Hola, hola, estamos ahí trabajando en el rosal de Villas de Međugorje, rosal para la Virgen María. Y bueno, haciéndole mantenimiento bajo la lluvia, la bendición de la lluvia de bendiciones. Ahí van, ahí van poco a poco las rosas, el jardín que esperamos que siga creciendo, con la ayuda de Dios y quienes quieran también participar. ¡Gracia plena, dominus divo, benedicta tu! Vamos entrando acá, rumbo a el jardín que estamos organizando, Jardín de Rosas, para la Virgen Nuestra Señora de Međugorje. Por aquí estamos, Villas de Međugorje. ¿Mía Norma? Hola, hola. ¿Qué tal? Ahí les vamos contando. Aquí seguimos el camino hacia el jardín de la Virgen Villas de Međugorje. Que vive encima de Arcángel. Por acá van las... Ahí van las rosas del día de hoy. Ya vamos llegando al siguiente portal. Andamos aquí por... En una misión especial. Estamos creando el jardín. Jardín para la Virgen, aquí en este lugar. Bueno, ya estamos acá. Este es Villas de Međugorje. Parte del lugar donde estamos sembrando este rosal. Hasta el día de hoy, tenemos acá estas rosas. Aquí están estas rositas que hemos estado sembrando durante estos días. Desde aquí en Villas de Međugorje es un lugar donde venir a admirar, a celebrar la vida. Con un jardín en honor a la Santísima Virgen María. Si yo lo permite, aquí en este guayado tendremos la imagen de ella y la gruta. Invitados para venir, al que quieran nos pueden llamar y si quieren participar, estén en sus rosas aquí. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!